Por el cobro total del medio aguinaldo, en este contexto de emergencia sanitaria, social y económica, la salida no puede ser el ajuste a las trabajadoras y trabajadores de nuestros ingresos, y en particular nuestro aguinaldo, fomentan el consumo interno. Contribuyen así al sostenimiento de la economía de miles de familias neuquinas. Rechazamos el aguinaldo en cuotas. Exigimos el aguinaldo completo. ¡Aten!